En el marco del proyecto Escotillón 4, el pasado jueves 25 de mayo, en las instalaciones de los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR, se efectuó un nuevo hito en esta obra inserta en el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval PNCCN, el primer bloque fue puesto en la grada de lanzamiento. En concreto, esta instalación le dará forma al resto de este buque multipropósito, que se inició en febrero de 2022 con el corte de la plancha y que contará con diversas capacidades tanto logísticas como operativas, las que serán de gran utilidad para apoyar a las zonas aisladas del país como en instancias de ayuda humanitaria. Este buque será el primero de las dos contempladas en la primera fase del proyecto Escotillón 4. Ambas estarán destinadas a reforzar el quehacer institucional y cumplir labores en las diferentes áreas de misión de la Armada de Chile, principalmente enfocadas en el transporte de carga y cooperación a la Brigada Amfibia Expedicionaria BAE del Cuerpo de Infantería de Marina. El cumplimiento de este hito enmarcado en el PNCCN es fruto de un gran trabajo en equipo que impulsan los colaboradores de nuestro principal centro productivo para la construcción de la unidad que reemplazará el transporte Aquiles de la Armada de Chile, construido en Asmar en 1988. Estos buques multifuncionales podrán operar en todo el Pacífico y el Océano Austral con servicios que incluyen apoyo logístico, misiones de búsqueda y rescate SAR, movimientos y despliegue de tropas y activos y operaciones de asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre HADR. La nueva embarcación se basará en los diseños BART Series 7 existentes y se adaptará especialmente a los requisitos específicos de la Armada de Chile, incorporando la última generación de sistemas integrados que permiten el transporte y el despliegue de una amplia gama de carga en contenedores y vehículos, lanchas de desembarco, helicópteros y botes de rescate para misiones logísticas SAR y HADR. Y bueno garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.